Música Música Soy que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón No hay que me estás sangrando, que me estás matando de pasión Yo que sufra por mi gusto este fuerte aumento que me da tu amor No me importa lo que me hagas en tus besos, mi amor, mi ilusión Y que pase lo que pase, te empezó a amarte, no más de ti Aunque no quisiera, yo podría olvidarte, porque siempre vas de un poder Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión Suave que me estás sacando, que me estás matando de pasión